Y si su dispositivo Huawei X8 se cayó al suelo y dañó la pantalla, realmente ya no sabe qué hacer. Sigue en este video que te muestro el paso a paso de cómo llevar a cabo este concepto así que sin mucha demora a viñeta y antes que nada si no estás suscrito al canal ya deja tu like. Like, comenta, comparte, suscríbete al canal y no olvides la campanita de notificaciones para que siempre recibas el recordatorio que tiene un nuevo video aquí en el canal y antes que nada video, sabías que el centro de reparación de Sydney CBD es votada hoy como una de las tres principales agencias de CBD de Sydney durante cuatro años consecutivos eso es todo entonces. Solo nosotros tenemos la confianza y la responsabilidad de reparar tu dispositivo si estás por aquí en. Tardamos mucho en salir por nuestro video el dispositivo que está lejos es un Huawei X8 este. Modelo llegó a la asistencia con una pantalla dañada y David tardó mucho en repararlo y como en la mayoría de los casos dispositivos empezamos quitando esta tapa trasera que aparentemente es de plástico es muy flexible así que todo lo que tenemos que hacer. Será quitarle unas pegatinas que lo sujetan a la carcasa de su dispositivo, ya tiene mucha maña en este proceso así que no tardamos. Tanto tiempo después de que quitamos la tapa trasera tenemos algunos componentes de las protecciones que están en la placa principal uno de los primeros. Lo que queremos quitar será esta protección que está en las cámaras traseras así que ten un poco de cuidado de no dañar ninguna. Luego del proceso de retirar la tapa trasera y también de esta protección, la retiramos y la dejamos a un lado. Unos cuantos tornillos más y listo. La protección de la placa principal, y antes de nada desconectar cualquier conector que tenga en la parte frontal y también en la batería después. Esto que vamos a conectar la nueva pantalla deja una prueba muy esencial, y que realizamos en todos los dispositivos SD. A partir de este momento queremos saber si nuestro dispositivo tiene algún otro defecto además de la pantalla así ahorramos tiempo. El dispositivo se encendió y luego comenzamos con los 7 principales, siendo ellos la cámara delantera prueba la cámara trasera, micrófono, sistema táctil y parlante. David nuestro técnico es nuestro especialista en varios modelos realizamos algunas pruebas. Lo básico y el aparato funcionó muy bien así que apagamos el modelo y comencemos a contar por completo. Dejamos nuestra pantalla a un lado, y ahora encajará David y asegúrese de quitar la batería y en este modelo. Es mucho más simple en otros modelos de otras marcas porque ya tiene un adhesivo, así que simplemente retírelo por completo esto es. El proceso de eliminación en la pantalla, y le recomendamos que use guantes para evitar cortarse las manos o cualquier parte de tu cuerpo. Y para evitar que estos gastos de cristal te caigan en los ojos entonces te recomendamos que utilices un anteojos si desea hacer reparaciones por su cuenta, y se los llevaremos de inmediato si no tiene un cierto. Experiencia de reparación de teléfonos inteligentes Este modelo no le recomendamos que lo repare usted mismo ya que contiene muchas piezas en caso. Te lo quitas y no sabes dónde más ponerlo te puede garantizar un gran problema pero si no quieres enfrentarlo. Este tipo de molestias, llévalo al servicio de asistencia técnica más cercano de la ciudad, y así solucionarán el problema de tú. Puedes venir al centro de reparación de CV de Sydney aquí suavizamos todas las reparaciones de diferentes marcas siendo ellas. Xiaomi LG Motorola Samsung y mucho más ya que se especializa en todos los modelos para que no tengas que Preocuparse tenga en cuenta que quita con cuidado nuestra pantalla, esta pantalla está dañada, pero aún así no lo haremos. Reutilízalo con un poco de cuidado, y evita hacerte daño o dañar más la carcasa del dispositivo que tiene este modelo. Adhesivos muy fuertes y David tarda un poco en quitarse ya que requiere un poco de cuidado especial. Con este modelo y no podemos forzar las pegatinas así que lo mejor es cortar cada una. No todos se usarán en el procedimiento de pegado del nuevo lienzo, pero aún así tenga cuidado al quitarlos ya. Casi proviene de la parte de eliminación de la pantalla anterior después de quitar la pantalla anterior vamos a la parte de limpieza. Donde limpiamos toda la llanta y quitamos cualquier residuo después de hacer todo este proceso, colocamos nuestra nueva. Pantalla y nos aseguraremos de que encaja perfectamente después de hacer una simulación de ajuste de la misma. ¿Por qué añadimos pegamento nuevo a la casa de estos teléfonos Marte? Este es un proceso muy delicado, así que recuerda, agregamos pegamento en la cantidad ideal. Quitamos el adhesivo que viene en la cámara frontal difícil en este momento en cara a hiel. Flexiona tu nueva pantalla a través de esta abertura que hay en el chasis de tú. Hace que se vea un poco para que la pantalla quede perfectamente encajada evitando así aberturas en los laterales. Si no encaja perfectamente puede que tengas un problema así que asegúrate en este punto de que la pantalla de él. Su dispositivo está en su lugar forro perfecto, así que David terminó otro servicio y mira, todo está bien, pero aún así no terminamos nuestro video. Creo esta es una parte en la que tengo que agregar un protector de pantalla de vidrio para teléfonos inteligentes. No es exactamente para este modelo pero lo tenemos, y sobra en el nuestro así que lo pondremos de regalo para los nuestros. Cliente será fundamental y también ayudará si el dispositivo del cliente sufre algún impacto puede proteger y evitar cualquier tipo de daño que puede sufrir en el futuro, y así terminamos otra basura si te gustó hasta aquí déjalo. Tu like y like comenta si escribes comparte con tus amigos y no te olvides de, campana de notificaciones si tienes dudas sobre que dispositivo es, deja tu comentario abajo. Gracias chicos, fue un placer tenerte con nosotros estamos juntos, y hasta la próxima y si quieres que te lo arreglen por un precio asequible, puede ponerse en contacto con el centro de reparación de Sydney CBD, también brindamos servicios de reparación para clientes fuera de Australia solo envíenos un mensaje para organizar el envío de su dispositivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.